Los niños en la clase de ese mundo de infantil Los niños en la clase de ese mundo de infantil Os queremos desear unas felices fiestas La canción que vamos a cantar es Navidad Espelemos lo que os gusta en el corazón Gracias La canción que vamos a cantar es Navidad Mi corazón se respira la felicidad Nadie se va a acotar Navidad, Navidad, Navidad Una clave, una clave A bailar y saltando en el corazón En la Navidad Ay, mamá, todo momento Vamos a festejar Se quiera un poco cerrado Otra vez que se va a acotar Sanda la alegría Levanta tus pies Gira con tus pelo Se pude la cabeza Girando el revés Es la Navidad La Navidad La Navidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!